¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí de regreso y en esta ocasión vamos a jugar unas batallas heroicas. Bueno, vamos a jugar ahorita con Hulk rojo. Vamos a enfrentar a Hulk en esta batalla heroica clásica de Marvel. Y bueno, vamos a ver si... cómo nos va y si podemos conseguir cualquiera de los dosis potenciados que están disponibles en esta batalla. Bueno, bueno, vamos a comenzar. No se puede aturdir, ok. Valoarte. Empezamos con Valoarte. Y vamos a darle un poco de simbórea a ganar un poco de calor. Se enoja Hulk. Que no maturda. Bien, no maturdió. Absorción de energía. ¡Oh, sí, qué madrazo! Absorción de energía. Otra vez, seguimos con Valoarte. Le damos otra vez el pisotón. Anti-bunker. Gran daño, no fue crítico, pero fue un gran daño. Sigue activándose el Valoarte. Bien, absorción de energía de nueva cuenta. ¡Ah, otra vez! Otra vez absorción de energía. Valoarte de nueva cuenta. Vamos a ver si lo puedo matar en este turno. ¿No? ¿Bomba gama? ¿Bomba gama? No. No, bomba gama no. A ver si lo mata el pisotón. A ver, a ver si en este turno... ¡Uh, eso fue crítico! Más de 14. Es una batalla prácticamente sencilla. Ven que no tengo muy, muy alto a menú en rojo. De hecho, le falta entrenar. Está a nivel 10. Pero, buenas batallas. Ha dado este Hulk. Vamos a ver qué nos dan en la ruleta. A ver si Play-Doh no es generoso. La Bastion y el otro es... 40% de calor. Así también está bueno. Vamos a ver qué nos da la ruleta. ¡Uh! Pura basura. Pero bueno. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Yo me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Posiblemente con más batallas heroicas. ¡Adiós!